¿Te gustaría aprender a ti alguna palabra en coreano, Porfirio? Sí, eh... Filosofía de vida. ¡Ay, bueno! Me lo escribes. Que yo te lo escribo. Te lo voy a enseñar, entonces, para que la recuerdes. Inseg es vida. Inseg. Inseg. N-S al final. Inseg. 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 Chorak. 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 ¿Cuál es tu hinchin chorak? ¿Mi filosofía de vida? Eso. ¿Cuál es tu hinchin chorak? ¿Mi filosofía de vida? Eso. ¿Mi filosofía de vida? Eso. Eso nunca me lo había... Dios mío, eso nunca me lo había preguntado nadie. Yo creo que el nunca tirar tus raíces. Me imagino. La imaginación es más importante que el conocimiento. Pero el conocimiento da valor a la imaginación. Lo bueno de aquí es que te ayuda. Lo bueno de aquí es que no hay. Lo bueno de allá. Lo bueno de la capital. Es que la idea también. Es que es esta pensación. Lo bueno de ahí es que no la hubo perfecta manera. Ah, de ahí es que me lo bueno. este amor al prójimo en ese lugar. Llegó nuestro tren. Siete. Ah, siete. Creo. Entra, entra. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ya! ¡Qué chata! ¡Qué chata! ¡Oh! Creo que más detrás. Ahí puedes ponerla, eh. ¡Adiós! Estoy grabando mal. Sí. ¡Ah! 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 Está perfecto. ¿Para qué ajetreas si... de todos modos, a todos nos va a llegar la hora y... esa parte... bueno. Oye, les doy esta, para que la tengan ustedes. Gracias. ¿De qué estábamos hablando? De la filosofía de la comida. ¡Ah! La, la, la comida. Comiste demasiado picante. ¡Ah! Para ser feliz necesitas de otro. Una palabra muy grande en la lengua y maras significa tiempo y espacio. Para ser feliz necesitas de otro. ¡Ah! ¡Ah! Puedo ser niño con barba ya. ¡Ah! 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 Yo vivo en Coroico así, te voy a mostrar, esta es mi casa, aquí enfrente, yo camino por estos cables, voy a cruzar, vas a ver, ese eres tú, eres tú, sí, yo soy, yo soy yo, soy yo. ¿Vienes de tu casa? Sí, de mi casa, el camino. ¡Wow! Eso soy yo. ¿No te da miedo? Mira. ¿El miedo? No, cuando se vive con voluntad, hasta el miedo se pierde. Es el miedo, Maricela. Es el miedo, porque el miedo es uno de los enemigos que te impide hacer alguna cosa. Eso es verdad, eso es verdad. Y cuando te estás... ¡Buenas palabras! ¡Buenas palabras! ¡Buenas palabras! ¡Buenas palabras! Concentrarte y seguir, seguir, seguir. El miedo se va. Solo asegurarte de que las cosas siempre debes hacer con voluntad. Si tú harías sin voluntad, ahí está, cualquier cosa.